No solo sirven para causar risa, también nos ayudan a construir relaciones. Darwin Charles Beckio escribió que las cosquillas son un mecanismo de cohesión social, y aunque no puedes hacerte cosquillas a ti mismo, existen algunas personas que imaginan tan claramente la sensación de las cosquillas que empiezan a reír incluso antes de ser tocados. Pero cuidado, a veces incluso el proceso de las cosquillas puede ser desagradable y doloroso. Gracias por ver el video.